A mí también en tu llanto Y también en tu llanto hay una luz de esperanza El año nuevo te espera con alegrías en el alma El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos abriendo fuerzas y vamos cerrando heridas El año se llega, vamos a vivir la vida Y vamos abriendo fuerzas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la cerca, la monta ya la salida Es el canto que llevan las notas de mi guitarra Es el canto que llevan las notas de mi guitarra Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo fuerzas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega, vamos a vivir la vida Y vamos abriendo fuerzas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la cerca, la monta ya la salida Y vamos abriendo fuerzas y vamos cerrando heridas Abriendo fuerzas y vamos cerrando heridas Airendo fuerzas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la cerca, la monta ya la salida Cerrando heridas Abriendo puertas, cerrando heridas Abriendo puertas, cerrando heridas Abriendo puertas, cerrando heridas